Si quiero como chismear, o sea, no es como si quiero, pero de repente como que el chisme de zapatos y de vestidos y ya viste el look de fulanito y no sé qué, con Gali se platica muy sabroso. O sea, es que ella trae la tendencia aquí. Y como que el consejo y el lado maternal, cuando me pasa algo con los niños, de pronto me acerco con Andrea, me dicen, no es que miren la escuela esto así, y no. Con el negrito me llevo muy bien, o sea, todos son risas, ¿no? Y es un maestro, o sea, el negrito es un maestro porque sabe capotear todo lo que le pasa y sabe salir de las cosas con maestría, ¿no? Polito es muy divertido, o sea, lo quiero como si fuera mi hermano de sangre, o sea, es un hermano más. Andrea Escalona, compartimos camerino, entonces siempre estamos como recomendándonos, libros, o consejos, o me dice, tómate el té de tal.